Una nueva victoria y la sensación de que el equipo le está tomando el pulso a la competición. El CAI arrolló ayer al Cornellá y no le dio opción de meterse en el partido. Transcurridas 13 jornadas, el juego de los de Abós, que aún no ha tenido la plantilla completa en ningún encuentro, empieza a mostrar solidez. El equipo disfruta desde ayer noche de cinco días de descanso, fundamentales para afrontar la segunda parte de la competición. Llevamos con buenas sensaciones, llevamos unos cuantos partidos seguidos ganados y ahora mismo creo que necesitaba la gente un respiro. Esta liga tal como está planteada este año es muy dura. En navidades se juegan cuatro partidos, no hay descansos y creo que necesitábamos ese descanso y sobre todo es positivo ir al descanso con estas sensaciones de ganar y sobre todo de jugar bastante bien. En esa mejoría del juego está siendo clave el crecimiento de jugadores como el ONU, que ayer volvió a evidenciar su progresión. La holgada diferencia al final del partido permitió que el canterano de 16 años Roberto Pérez jugara de nuevo y anotara su primera canasta con la camiseta del primer equipo.